Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Solo les quería dar un tip bien rapidito. Si mandan un mensaje de texto al número 555444 con la palabra Dandelion, se escribe D-A-N-D-E-L-I-O-N, pueden recibir un cupón que pueden usar en Staples para un paquete de 24 crayones crayola gratis. Así de que no se olviden de textear al 555444 la palabra Dandelion, D-A-N-D-E-L-I-O-N. Y si lo hacen y tienen la oportunidad de tener ese paquete gratis de crayones, déjenmelo saber en los comentarios en la parte de abajo. Así de que muchas gracias por ver este video y los espero en la siguiente. Bye.